La sala es muy pequeña y hay bastante gente que es un carabal fuerte, pero hay compromiso y hay disciplina. Yo les quiero que toquemos algunos cúpicos de la tarea enorme que tenemos nosotros. Tenemos un compromiso gigantesco, histórico, uno de los momentos más cruciales en la historia de la humanidad y no solo en lo que es la historia de nuestra patria. Y una de las cosas fundamentales es el tema del valor de la vida, del compromiso en la defensa de esta humanidad. Estamos en una de las crisis más grandes que ha vivido el capitalismo. No es una crisis, es efectivamente una situación de quiebre, de un modelo, de un sistema que ya no garantiza posibilidad de vida, no solo para los seres humanos, está destruyendo el planeta. Un modelo de consumo, de uso destructor, agresivo, violento, que termina contaminando el agua, el aire, destruyendo los espacios agrícolas, convirtiendo el planeta en un hogar inóptico. Así que nosotros nos estamos jugando en este momento crucial, donde como ellos no tienen ya propuestas y como su efectiva práctica solo venía a la muerte, la única forma de mantenerse en el poder, en el dominio mundial, es a través de la violencia, de la guerra. Y por eso las invasiones, por eso los saqueos a otros países, por eso lo que hicieron en Lidia y lo que pretenden hacer en Lidia, pero lo que han venido haciendo en Lidia a Jaxalistán, lo que hicieron por años también en nuestro continente. Entonces es fundamental entender el momento crucial para esta humanidad y el papel que juega Venezuela. Este pedacito de tierra en este lugar del mundo que ha marcado la historia en varias oportunidades. Hace 200 años de aquí, esto era una patica bien general, esto no llegaba a ser nada importante para los españoles. Desde donde ellos nunca esperaban que surgiera un proyecto de independencia, surgió uno tan grande, tan extraordinario, que liberó cinco naciones, que liberó casi un gran incógnito. Y nosotros, y nosotros otras, tenemos que hacer de Lidia, porque ellos permanentemente juegan a los hijos, a la inconsciencia, a veces hasta la vergüenza étnica, que la gente no se identifique ni con su país, ni con su pueblo. Por eso tenemos una parte de nuestra población absolutamente alienada, que han roto sus vínculos con la tierra que lo parió con sus compatriotas, que es capaz de traicionarla y de venderla, que es capaz de desviar hasta la guerra para su propio país. Imagínense la amenaza que significa el no tener conciencia, el no tener identidad, el no tener memoria, el no tener historia, el no sentirse parte de una patria. Y de allí es importante que cada uno de nosotros, y cada una de nosotras, permanentemente haga lo que hace nuestro comandante Chávez. Incluir amor, fuerza, espíritu, dar la palabra, comunicarse, romper todas las barreras y establecer un contacto. Un contacto que no es solamente a través de la conciencia, es un contacto humano que toque el corazón, que toque el espíritu, que toque el alma. Ese es el vínculo extrañable que nosotros tenemos con chávez. Es indestructible porque es un vínculo que va más allá de la palabra, que no es solamente humilde, que es parte de nosotros y de nosotras. Pero el deber de todos y de todas es tratar de ser como chávez, de infundir ese amor, de desplegar esa llama, de encender el corazón. Entonces nosotros tenemos que ver que la cultura... Gracias. 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 Gracias.